¿Y dónde están estas palmas? Judith Laura y su orquesta Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Y nos vamos pues directamente a nuestra secuencia de nuestra rica tunantada Ustedes dirán pues que has hablado de tunantada y está vestida de Santiago Porque el Perú es uno solo Y ahora nos acompaña nuestra majestuosa Judith Laura y la gran orquesta Amigos del Mantaro Que vengan las palmas por favor Que se siente el cariño y el amor para nuestra rica tunantada Porque primero es lo nuestro y luego es el resto Judith Laura, bienvenida a este tu programa Tuquilla Perú Muchas gracias, gracias Tuquilla Perú Nuestra cultura, nuestro arte milenario Así es el Perú, rico en folclor de todas sus regiones El día de hoy vengo a cantarles nuestras lindas tunantadas Así que a pedir sus temas y con mucho gusto vamos a complacerlos Muchas gracias ¿Con qué tema nos vas a complacer en esta linda tarde? Uno de los temas que estaré presentando en mi última producción Que es quisiera, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me quieras Así como el primer día Que juramos amarnos mi amor ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Amigos del Mantaro! ¡Adelante muchachos! ¿Y dónde están nuestras palmas? Judith Laura y su orquesta ¡Amigos del Mantaro! ¡Eso! Para Tuquilla Perú Recorriendo todo el Perú Difundiendo nuestra música peruana ¡Eso! 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 Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos mi amor Judith Laura y su orquesta ¡Amigos del Mantaro! En Tuquilla Perú Para todo el Perú ¿Y cómo cantamos? ¿Me acompañan? Bien fuerte, ¿sí? ¡Vamos, maestro! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amaremos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besabas mis labios Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Así como el primer día Cuando besaste mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú me ames En cambio tú me amas En cambio tú me amas En cambio tú me amas En el querer En el amar Hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Círate! ¡Eso! ¡Círate! ¡Eso! ¡Círate! ¡Eso! ¡Círate! ¡Eso! ¿Dónde están esas promesas? ¡Círate! ¡Eso! ¡Ayuda! ¿Dónde están esas promesas, mi amor? ¡Cuántas palabras! ¡Cuántas promesas! ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¡Prometen y prometen! ¿No? Todo se hecho costumbre Ya nuestro amor Se acabó a través del tiempo Ya no siempre se fue Fuego de amor ¡Eso! 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 Qué lindo tema que nos regaló Quisiera Que vengan las palmas, por favor Para nuestra grandiosa y majestuosa Judith Laura Qué lindo tema, Judith Quisiera Así es, quisiera Es un lindo tema de mi productor Andrés Gastelú Presente con los amigos del Mantaro Siempre acompañándome en todos los escenarios Esta gran orquesta Recorriendo todo el Perú Y ya vienen varios temas de nuestro amigo Andrés Gastelú, de los hermanos Gastelú Qué tal la inspiración, Andresito Qué lindos temas que Corean, pues, no solamente De la aurita, sino también Muchos artigos, lindos temas que llegan al corazón Vamos Judith Laura, se viene un gran Evento, haznos una cordial Una invitación, por favor, a todo tu público Así es Ya viene este gran evento Todos tenemos que celebrar El gran día de la independencia Estamos de fiesta Mes de julio Mes de la peruanidad Mes de nuestras fiestas patrias Así que tenemos que celebrar a lo grande A lo grande Y no hay, pues, nada mejor Que con nuestra música andina ¿Verdad? Como bien peruanos Como bien serranos Tenemos que amar primero nuestra música andina Así que todos El 20 de julio Al gran complejo nacional Donde estaré presentando mi última producción musical Puritas tunantadas Con todo el cariño Con todo el amor Para todos ustedes De su amiga Judith Laura Y su orquesta Amigos del Mantaro Presentes del día de hoy Asimismo Quisiera invitarles El día domingo Estaremos aquí A partir de las 10 de la mañana En una gran firma de autógrafos Aquí mismo En este mismo lugar Regalando entradas Regalando promociones de entradas También los que desean comprar entradas A través de la web Tenemos entradas Desde 20 soles Solamente por esta semana Tenemos Varias ofertas En zona VIP Así que pueden Contactarnos A través del Facebook Y para todos Mis amigos Del Perú y el mundo Vamos a continuar Difundiendo nuestra música andina Por supuesto Vamos con número de contrato Por favor Así es Para todos los que desean Contratar a Judith Laura El número es 989-61 0-9-13 Solo para contratos Por favor Eso sí Solo para contratos No para maltratos ¿Con qué tema Nos estamos despidiendo Judith Laura? Con el tema ¿Cómo duele el corazón? Vamos con este lindo tema Que dice ¿Cómo duele el corazón? Adelante orquesta Amigos Del Mantaro ¿Cómo duele el corazón, mi amor? ¿Cómo duele el corazón, mi amor? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el corazón? Con el amor, mi amor, mi amor ¿Cómo duele el corazón? Desde el día en que te fuiste Que hiciste con nuestro amor ¿Dónde está nuestra promesa? Como duele el corazón Desde el día en que te fuiste Que hiciste con nuestro amor ¿Dónde está nuestra promesa? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mis recuerdos El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? ¡Díganos! ¿Dónde están esas promesas de amor? ¿Qué pasó con tus promesas? ¡Díganos! Como duele el corazón Desde el día en que te fuiste Que hiciste con nuestro amor ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mis recuerdos El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? ¡Pienso en ti con suày! ¡Pienso en ti con suyas! ¡Pienso en ti con suydia! ¡Pienso en ti con suppa! Siempre tú vivirás en mis recuerdos En tu vida parqué el primer beso Nunca te olvidarás, cariño mío Desde por donde estés, cariño mío Siempre tú vivirás en mis recuerdos En tu vida parqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres ¡Sí o no! ¡Sí, sí, sí, sí! Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias